Esta canción me gusta mucho cantarla porque cuando llego a mis manos me sentí muy identificada con la gente figriosa que siempre nos tocamos y nos dice que no vamos a poder hacer las cosas o que no sabemos hacerla con esta canción yo les digo, miren Jané, Valenzuela, esa la canción el gran freno aprende no me dice mi parte no hay gente que me resbala para salir adelante no me viene de arriba que todo el mundo se acarre si creen que estoy exagerando vamos a ir cuando me salgo que me da que vas muriendo y que me está exagerando que es pura gente envidiosa que no quiere que me abrazara ¡Muy bien! ¡Para la vida! ¡Por la vida! ¡Se necesitan el juego! ¡Se requiere ser familia! Las cosas no caen en el cielo, estoy muy agradecida No voy a ver el juicio que tengo La gente que anda sin palabras no pide que me respeta Si buscan a una medida, conmigo saben que cuentan Y esa gente que critica, nunca le tomo de cuenta Si el rey es caballero, la suerte ya está marcada Yo no puedo enseñar, yo soy muy afortunada Esto no es coincidencia, hay que tener las regalas Se va a ir en la avenida, hay que sentirse tan lindo Se requiere ser unidad, me estás cortando caña en el cielo Ya va a ir reconociendo, haciéndote con el eco ¡Ganero, Valenzuela! ¡Esa! ¡Soy yo!